Muy buena gente. Bueno, voy a llevar el camión, el otro remolque y el otro camión para poder hacer esta entrega. Que tengo que ir a buscar los tablones al otro lado. Ya que estoy, devuelvo algunas cosas. Vamos. Ya está bastante roto por todos lados, pero no. Me estoy olvidando. Voy a tratar de hacer rápido. Ya este lado, con esos tablones, lo termino. He visto que están haciendo mucha propaganda al nuevo camión que salió. Ya lo tengo para poder probar. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ya que estamos. Ok, let's go. Uy, es cierto que le rompí la suspensión a este. Uy, ¿qué pasa? La gasta. Se le había roto la suspensión, por eso está así duro. Está como... Bien deportivo. Jajaja. No tengo para arreglar. No tengo para arreglar. No tengo para arreglar. No tengo para arreglar. ¿Está bien? Total que voy a romper, la suspensión ya está rota, bueno, voy a hacer una rueda. Uy, el tanque de combustible, no? Uy, no tengo nada para reparar. Ay, no doble esto, ¿qué pasa? Ay, como voy a romper el tanque de combustible, no me lo esperaba. No quiero perder tiempo. Quiero llegar al otro camión, a ver si llega, no sé. Y acá, no sé si hay un camino por acá, pero bueno, voy a ver si puedo llegar por acá para no dar tanta vuelta. Uy, se me enganchó con un árbol. Chango. No quiero perder tiempo. Peor todavía. No, no. No quiero perder tiempo. Vamos a ver Vamos a ver Estoy contaminando la naturaleza Nada más, cero suspensión Vamos a ver Vamos a ver ¿Por dónde voy acá? ¿Por dónde me conviene ir? Me parece que voy por acá Directamente Ay, pero no por ahí abajo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué es lo que se muestra al fin de hoy? ¡Gracias! ¡Ay, mamá! Va a salir con dolor de espalda este muñeco de acá dentro Si fuera el caso, ¿no? No sé si voy a llegar con el camión directamente ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Otro alagazo? ¡Pará! ¡Vamos, vamos! ¡Mentiroso! Pucha, pucha Uy, uy, uy Creo que igual tengo de reserva, creo No estoy seguro ¡Pará! ¿Qué pasa, viejo? ¡Ah! Por ahí, por la obra Pero no tendré que pasar Ya no sé qué más ponerle esto para aquí Uy, acá tengo las rocas encima ¡Vamos! Igual ¿Y ahora? Espera, ¿dónde está? Vamos a ver también Ah, acá está Acá no Por suerte No 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 Bueno Por lo menos El tanque combustible está Y la suspensión también Es todo lo que puedo hacer Ahora lo voy a repostar Listo ¡Pará! ¿Qué haces? ¿Listo? ¿Está todo bien? ¡Genial! ¡Vamos! Ahora sí, tengo que ir al otro lado, ¿no? Sí Por fin ¡Para! 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 a fondo eh Si Si Vamos ¿Cómo es que se llamaba ese también? Creo que de la familia CIC Creo Bueno ¿Está todo? ¿A dónde voy? Yo tengo que buscar los tablones de madera Acá creo que están No, acá no Tablones de madera 2 Pará, pará Tablones de madera 4, 8 necesito ¿Y dónde están? Creo que están todos acá Ah, pero tengo acá la cerrería Voy al taller directamente y a la mel Listo, ya está Una papuche Bueno, ahora sí Uy, que me empuja el remolque Uy, que me empuja el remolque Uy, que me empuja el remolque Me quedé re atarado ahora Uy, que me empuja el remolque Uy, que me empuja el remolque No, lo que voy a hacer voy a saltar Tendría que haber hecho un principio Mamá, venía muy rápido también Estos remolques, como digo, son pesadios No tenés freno Ojalá, no te vayas Ojalá, no te vayas Y ahora me va a querer empujar Ok Y aparte, cómo se siente que te empuja Increíble Bueno, ahora todo derecho Ah, no ni la Ni la Ni la Ni azúcar Pequela Ojalá Depeuta Si Por lo menos llega el camión limpio, ¿no? Ahora, qué raro que a este remolque grande no lo hayan agregado para combustible Porque tiene bastante espacio para ponerle tanques de combustible Vendría ideal Más para el estilo de carga que llevo casi siempre Se va a querer agarrar en medio el remolque Se va a querer agarrar en donde llena que se vamos se va a querer agarrar el cárcel Y si se va a querer agarrar ¿Vale? y lo compre a ser parecido Entre la fuente Y la fuente y se va a querer colar Voy, ¿eh? Estaba rojo el asunto Voy a echar falta poco Voy a echar falta poco Vamos, ¿qué pasó? Voy a echar falta poco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tendría que haber aprovechado y traer otro remolque El generador me olvidé Sinceramente, porque el lugar tenía Tenía lugar para dos más Uno acá Y el otro, si este lo corro más adelante, entra también ¿Qué pasó? Claro, con esos ganchos que tiene otro Voy a tener que hacer el tiraje para el costado Buenísimo Bueno, lo primero que voy a tener que bajar es Listo ¿Qué le pasó a esto? No anda Ah, no tiene combustible Ah, no tiene combustible Ahí está Ahí está Ah, y ahora lo puedo vender desde acá Joya En realidad lo podré rescatar, ¿no? Pero bueno Ya que estoy, lo bajo y listo Ahí está Ahí está Uno menos Listo Acá para que vean el motor que uso Que no es el OP Este es el OP Y este es el que estaba usando Entonces Nada Vender Sí Salimos Vamos a entregar este Ahí está Listo Genial Rescatamos Motor Como ven El que estaba usando El del medio No el OP Entonces nada Gente A venderlo Listo Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima